Música ¿Cómo gestionar tus miedos? Si te fallecen, el tiempo te convencerá Esto no es un juego, no imaginas tus sueños O la realidad no es fácil, necesitará el descanso del guerrero Nada, la contra corriente, pensar y ser diferente Debe cantar a ser fuerte Nada, la contra corriente, pensar y ser diferente Debe cantar a ser fuerte Nada quedará, se me llamo como una verdad No hay dogma que nada pensar Esto se ha acabado para superar tus dudas Si me quedan más, no chucra, no será el final De un espíritu rebelde Nada, la contra corriente, pensar y ser diferente Debe cantar a ser fuerte Nada, la contra corriente, pensar y ser diferente Debe cantar a ser fuerte Nada, la contra corriente, pensar y ser diferente Debe cantar a ser fuerte Nadar a contra el corriente, pensar y ser diferente Se me casará, sé por ti Sé por ti Sé por ti Sé por ti